¡Ajá! ¡Ey! ¡Todos con la mano arriba! ¡Pri! ¡Mando arriba! ¡Mando arriba! ¡Mandos niños compran dos pa' colar! ¡Ah! ¡Aqueta el morro haciendo vaca pa' volar! ¡Pa' volar! ¡Ahora el morro es casa en suelo a droga! ¡Arriba es frío pero igual es sola! ¡Yo sé que! ¡No me invitan pa' que no nos falta! ¡Ey! ¡Cheque! ¡No existe la puerta que no abra estos golpes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¡Con el rabo entre las patas nos pere! ¡Volpe! Ahora son simpáticas Sus drogas son sintéticas Llegué hasta que hacen prácticas La rama y después prácticas He visto más llevados que traídos Manos sucias con brazos buscados Oro y humor son una salida Esta vida no acaba en un robo Ahora la flaca es Biblia ¡Yo le mostré! Otros no quieren ver este loco en el Muscat ¡J.Lo! Porque cambio el disco es el culo de J.Lo Tiene una negra moderno La cerveza me espera tu mamá ¡Ey! ¡Yo! ¡Oh! 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 Una por el juego Dos por la plata Tres por la plata ¡Ah! Nadie sigo ver si nos colatas ¡Eh! Más de lo que digo A veces fui Rodrigo ¡Pues un gran futuro! ¡No! ¡Vamos! Como mis diaters estoy Buscando la vida Como mis diaters estoy Buscando la plata Como mis diaters estoy Estimando reglas Como mis diaters estoy Recibiendo problemas Como mis diaters estoy Ya no vamos Como mis diaters estoy R.C. la ritmo Como mis diaters estoy La lengua vuelta aquí Como mis diaters A-A-A-A-A-A-A-A Me lo pones a cadilla pero yo supe caer su corazón lleno de tierra como Larry Larry Yo criaba cuerpos pero se volvieron patos Encuérdate la piedra dentro del zapato Tintiendo narices de ese clorhidrato Jome ese contrato dale Se maneje el flow y dime como quieras No pierdo el tiempo con zorras y romieras Disfruta el tiempo y sonríe mientras tardes No sabes cuando la muerte te llega Dije va baila con la vid con la cara La tuya no me parte entre clica y clica no se que critica Ahora sube el mamón y toma el polvo pica pica No trago el tero papi a que todo se mastica Quiero ruido Quiero ruido papá El acro Me merece la maldita Como mi vida es esto 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 En mi receta fuimos Así que la vuelta a ti ¡Cacao! ¡Frio Parango Club! ¡Gracias!